Ajá, y yo platicé con él. Amor, amor. Ajá, ¿qué? Porfa, tómame una foto. Porfa, aquí. Aquí en el asesoramiento, amor. Sí, completa. Ok, ok, venga, ahí te va, ahí te va. Tres, dos, uno, ya está, lista. ¿Qué tal? ¿Te gustó o no? ¿Me dices verdad? Sí, claro. Amor, toma otra, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues está bonita esta. Angula bien, ¿vale? Ya, pues el ángulo está bien, o sea. No, ángulo otra vez, por favor, ángulo. Ok, 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 venga. Tres, dos, uno, lista, ya está, tomé dos, a ver si te gustan. A ver cuál de las dos te salió mejor. ¿Qué onda? Amor, tómame otra, pero por favor agarra mi ángulo. Amor, pues es que eres tú, amor, ¿cuál ángulo? Las pompis de las nalgas, agarra ese ángulo donde yo me veo más nalgona, ¿vale? ¿Por qué no te ves nalgona en las fotos? Mira, tú tómala y agarra el ángulo. Ah, ok, sí, sí, venga, 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 venga. Tres, dos, uno, ahí está, foto, venga. A ver si ya. A ver si ya qué. A ver, no, pues a ver si ya sale bien la foto. ¡Ay, no, Grilly, no! Amor, es que ve, las tomas bien mal. ¿Qué? ¿Por qué mal, amor? A ver, tú de fotógrafo, tú te morirías de hambre para empezar, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué, amor? ¿Por qué me dices así? Es que no estás agarrando mi ángulo de mujer nalgona. Por eso, pero no me grites, relájate. ¿Por qué, mujer nalgona, amor? Relájate. ¿Por qué me gritas? Oye, la gente te está volteando a ver. ¿Por qué gritas? Pues sí, porque eres un mal fotógrafo. Es que eres bien idiota para tomar las fotos, Grilly. No manches, reina, no digas eso. ¿Por qué te estás enojando por una foto? ¿Por qué te enojas? ¿No saliste bien? Porque, no, no me veo nalgona, ese es el problema. Debería de verme nalgona. ¿No te ves nalgona? No, no me veo nalgona. ¿Y te has puesto a pensar que quizá no te ves nalgona porque no tienes nalgas, Ale? O sea, de plano no tienes nalgas tú. Amor. Quizá es eso. O sea, no te ves nalgona porque no tienes nalgas. Escucha, escúchame. No puedo hacer magia con la fotografía. Yo tenía nalgas. Ajá. Ok. Pero se me pasaron a mi panza, por eso estoy más gordita. Ah, o sea, ah. A ver, Sandra, eso no se puede, no seas mentirosa. Sí se puede, amor. O sea, no se puede eso. A ver, ¿qué prefieres? Que tenga un culo a salir embarazada porque las mujeres que tienen un culazo salen embarazadas. Ah, sí, sí, sí. Y no retrocedas porque no te estoy gritando. No, no, pues tranquila, nada más no me ataques porque siento que me vas a morder o algo así. No te voy a morder. Ah. Los científicos dicen que es cierto, que las nalgas se les pasan a Ale. Ah, eso sí es cierto. Sí, es cierto, Ale. O sea, a las que no tienen nalgas es porque tienen panza, se les pasa. Sí, por eso. Ah, no, qué chido, no sabía. No, si estás, no te creo nada, Alexandra. De plano no tienes nalgas. O sea, ya deja de mentir, por favor, por el amor de Dios.